Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Las personas que amenacen con difundir material íntimo de otras sin su consentimiento tendrán una pena de nueve meses a cuatro años de prisión. Esto luego de que el Pleno del Congreso del Estado aprobara la reforma al Código Penal del Estado presentada por el legislador local Isidoro Basaldua, que consiste en tipificar como agravante la violencia digital en su modalidad de amenazas. Dicha reforma se adiciona a la aprobada por el Legislativo en mayo de este año para castigar la llamada violencia digital con cárcel de dos a cuatro años a quienes difundan imágenes o videos íntimos de otra persona. Luis Gerardo González García, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado en el Estado, aseguró que el sector aún se siente seguro en el municipio de León y la violencia no ha afectado al sector. En entrevistas se dijo extrañado de que Guanajuato, conocido por muchos como el bastión panista, sea el estado que se ve afectado por cárteles. Sobre la situación que enfrentan zapateros, mencionó que en la Cámara no reciben reportes, pero se sabe de delitos como robos y asalto. Descartó por completo cualquier extorsión. Los horarios para el duelo de la CONCACAF Champions League, donde León enfrentará a Los Ángeles, fueron revelados. El primer duelo se realizará en la cancha del Estadio León el 18 de febrero a las 21 horas y el cuadro mexicano intentará sacar ventaja de su condición como local. Además, que sería el regreso del delantero mexicano Carlos Vela. Mientras que la vuelta será el 27 de febrero también a las 21 horas en la cancha de California Stadium, donde se espera una buena asistencia del público mexicano. Todos los detalles los puedes consultar en zonafranca.mx. Quédate pendiente también de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez te presenta también un resumen semanal.